Tenemos en línea, Miguel, a Eleuterio, a Eleuterio Tolibio, sí. Buen día, ¿cómo te va Eleuterio? El doctor Gabriel Hernández y Zarmina, te saludamos. Eleuterio, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, muy bien, gracias a Dios. Bueno, preocupados estamos por lo que ocurrió en el barrio 50 Viviendas de Ingeniero Juárez, una madrugada, hace un par de días aparecieron policías montados, aparecieron equipos con cascos, escudos, y decir que estaban equipados contra, como si fueran a pelear con un piquete de, no sé, de desaforados, pero era las 3 de la mañana, nadie había en la calle. ¿Qué pasó? ¿Por qué aparecieron esos policías en el barrio 50 Viviendas? ¿Y qué sucedió, Eleuterio? Sí, no, ellos entraron, por eso les llamamos invasión, porque no era un ataque formal, como diciendo, bueno, vamos a ir por una cuestión, nunca supimos de qué se trató la llegada de los policías, pero bueno. A ver, a ver, Eleuterio, ¿aparecieron a la madrugada y entraron por la fuerza en algunas casas, en algunos domicilios? Sí, hay algunas casas rotas, detenidos, pero quiero dejar claro que estos detenidos ya les dieron su libertad, se encuentran en la vivienda de los muchachos, así que esa es una buena noticia. Ah, bueno, eso nada más. Pero sí, entraron y llegaron tres muchachos y no sé cuál será la razón, cómo fue, si había un operativo antirrodo, nunca supimos nada de eso. Pero cuando fue esa invasión que usted dice, Eleuterio, hubo gritos, hubo gritos muy ofensivos, ¿no? Los policías gritaban cosas discriminatorias contra los aborígenes. Hola. ¿Me escucha, Eleuterio? Tenemos problemas con la comunicación. Hola. Ah, Eleuterio, ¿no nos escuchás? No. Ahora tú escuchas. Ah, bueno, perfecto. Eleuterio, yo estaba diciéndole que cuando yo hablé con usted, me dijo que cuando los policías hicieron esa invasión, que usted dice, gritaban desaforadamente y insultaban, gritaban cosas discriminatorias contra los aborígenes. Sí, literalmente ellos dijeron, hay que, a estos matacos suces, hay que matarlos. Y siempre rescaté diciendo que se llevan el informe de una institución para nuestro resguardo y que se partan de esa manera, eso no es reprochable para mí. Y después, si hay un accionar de algún posible delito que ellos valen, eso no es un drama. Pero actuar de esa manera, creo que es un poco profesional. Sí, es que le llamamos profesionales. Sí, sí, sí. A ver, me preocupa también cosas que dice la comunidad de origen desde hace mucho. Yo, más temprano, estaba hablando con Guillermina y le recordaba que cuando estábamos en Radio Nacional, hace, ponele, más o menos 3, 4 años, recuerdo a una dirigente huichí que nos decía que las avionetas que vienen de Bolivia con droga, bajan en algunos campos vinculados, campos propiedad de personas vinculadas al poder político en Ingeniero Juárez. Y que la distribución de droga se hace a la luz del día, es decir, que las autoridades saben quién distribuye droga, quién vende droga en los barrios de Ingeniero Juárez, y que los ancianos, digamos, de la comunidad, que son los más preocupados por el tema de la droga con los jóvenes, van y le dicen a las autoridades, mirá, fulano vende droga, fulano distribuye droga, fulano está metiendo la droga en nuestro barrio, hagan algo, y resulta que nadie hace nada, es decir, la policía no hace nada, la municipalidad no hace nada, hay como una complicidad de algunos funcionarios que miran para un costado. Sí, esa es la moneda cómicorriente en esta zona, no sé si solamente en el lugar nuestro, pero es algo que ya no es novedad para nosotros, se ve, y no se puede hacer nada, porque una de las cosas que un día me dicen, esto es un ameriótico, va, un señor dice, yo soy antinarcótico de la provincia, y yo quiero que usted me denuncie cuando vean los camionetes llevando mercadería, y aparecen camionetas polarizadas sin patente, entonces, ¿cómo hago para denunciar? A ver, y por otro lado, por otro lado, Eleuterio, esto es lo que mucho preocupa a la gente mayor, a la gente más grande, a los dirigentes de las comunidades aborígenes, de los barrios huichí de Ingeniero Juárez, porque los jóvenes están cayendo en la droga, y se forman banditas, grupitos, que trabajan en ese tema, es decir, el chico que consume termina vendiendo, lo terminan usando. Así es, eso es lo que, ya no hay un uniforme que valga, porque todo el mundo va, tiene sus ganancias, y no sé si se gana mucho o poco, pero es un negocio que está presente, es un negocio recurrente, y todos, 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 la juventud perdimos, o sea, venden por vender, pero también a veces cuando, cuando quieran aprobar eso, eso es lo triste, es como, eso si yo digo que algunos no fumadores se venden por vender, pero un día lo probé y ya viene la cuestión. A ver, este silencio, esta complicidad de algunos funcionarios, que ustedes les dicen, fulano vende, fulano es distribuidor, pero ese fulano sigue al otro día, nadie lo molesta, nadie le dice nada. ¿Qué está pasando en Ingeniero Juárez? Y el tema de eso, de vender, es una carona muy riesgosa, algunos dicen, yo no puedo ir a denunciar, porque ese es el tema, en tanta complicidad de que, si yo me levanto el día 9 y empiezo a denunciar, fulano está, lo está vendiendo y voy, y yo lo he hecho de estar en un lugar, y puede pasar un accidente, que pareja un accidente, o puede ser un tío de todo, y uno muere. Después, cuando viene la, la historieta de la muerte de uno, dice, es que, son ajustes de cuentas, como uno ya está muerto, entonces la policía puede tomar que son ajustes de cuentas, o sea, que uno estaba trabajando en ese lugar, nada más que, no quiso revelar, y luego cuando, cuando está muerto, entonces viene la desaversión. Muchos han pasado por esa situación, que han muerto, y por querer denunciar, y después vienen los historietas de que, que murió por, por ajustes de cuentas. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y vos me decías el otro día, Eleuterio, que a veces estos enfrentamientos entre policías y jóvenes en los barrios aborígenes de Ingeniero Juárez, ocurre porque alguien, de pronto, perjudicó a alguien, a otro, dentro de lo que es la cadena de comercialización, es decir, alguien se quedó con un vuelto, alguien no cumplió con el porcentaje, alguien no cumplió con el pago de la venta de, de mercadería de droga, ¿no? Y, y después hay, como ajuste de cuentas, esos ajustes de cuentas que vos decís. Así es, no, por eso pasa esta, es una nuestra simétrica, porque, la otra simétrica, puede ser que tenga algún uniforme, o tiene otro poder económico, político, entonces cuando, primero les vayan a los pobres donadores, y después cuando les tocan a ellos, o sea, no, que el donador no le cumpla, y le pagan las platas rotas al donador. Por eso, por esas razones de la vida, entonces, ha habido enfrentamientos, pasa esto, que es algo que yo sé, es común y corriente, cuando hay trifulcas entre jóvenes y la policía, porque, por algo está pasando. Yo no, no hablo de que la policía está mal, sino, o sea, los que trabajan ahí, como decimos, algunos, no, no vamos a generalizar. Sí, 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 no quiere generalizar, y me parece muy bien el Euterio, no hay que generalizar, pero detrás de la policía, muchas veces, hay gente, usted cuenta, usted está diciendo esto, de que hay gente que está enojada con algún grupo de jóvenes porque no cumplió, no cumplió con el comercio, digamos, de estupefacientes, de droga, y entonces se genera esto de que vayan al barrio tal, porque se portan mal los muchachos ahí del barrio, y entonces hay un enfrentamiento, pero que los que están detrás de ese enfrentamiento son los comerciantes de la droga. Así es, y eso es lo que pasa, pero nadie quiere hablar, nadie quiere decir nada, y los informes oficiales, por supuesto, no van a decir, porque es lamentable que tengamos que decir que estas personas llevando la institución, el nombre de la institución, produciendo de transacciones entre otros seres y unos ciudadanos más, y eso es lo que se aprecha. Porque el negocio siempre va a existir, el negocio ilegal siempre existió, la humanidad siempre va a seguir existiendo, pero si ambas partes, tanto legal o ilegal, si ambas partes se ponen de acuerdo y no se dejan aventajarse, entonces siempre va a andar bien, pero cuando una de las partes no cumple, entonces va a reaccionar en la otra parte. Qué bárbaro, qué bárbaro que esto esté pasando a la luz del día, ¿no? Y que la gente lo tenga tan naturalizado de que es así, y de que los que mandan, muchos de los que mandan están involucrados, y que después la policía aparece, digamos, cuando hay un conflicto entre los distintos, los que venden, los que distribuyen, los que no cumplen, y de pronto la policía, digamos, que es usada para, digamos, castigar, ¿no? Castigar al que se porta mal, digamos, dentro de la venta. Claro, por eso que no se habla de eso de la invasión, para mí, ya mi invasión a las viviendas no fue una cuestión social, porque no era problema de seguridad para nada, era para ese tema. Y repito, yo recalco y digo esto, y si no me han hecho algunas cuentas, me vienen a darle explicaciones por qué dije esto, no puedo rectificar porque es algo que yo no veo. Y quiero dejar claro, yo no estoy acusando a nadie, sino que es la realidad de lo que está pasando acá en el ingenio de Juárez y acá en la región. Cuando usted habla de la región, el Euterio, más o menos, vamos a contarle a los oyentes que no viven en la zona, ¿de qué zona estamos hablando? ¿De qué parte geográfica de la provincia? En la parte geográfica de la Oeste, Formoseño, que tenemos la ruta 81, y después la ruta provincial 39, que pasa de norte a sur, pasando entre el departamento de Andrés de Iste y no está corriendo hacia el Bermejo. Y esas son dos rutas muy principales para la biocomunicación, el transporte de esta mercancía. Están bien los aves, hay muchos de esto. Y algunos si quieren tener mayor dato a nivel global, hay un libro que se llama Andrés J. Apenheimer y es un libro que se llama Los Ojos Rondados y habla justamente de otras rutas que hay en todas las rutas provinciales de la provincia. Un buen libro hablando del tema de esta mercancía que cruza la provincia de Formose. A ver, usted dice también que además de Ingeniero Juárez, por ejemplo, Pozo de Maza, el propio El Potrillo, que es una comunidad que son todos aborígenes, ¿también hay venta de droga el Euterio? Sí, yo no sé si se llama la venta o simplemente es un traspaso. ¿Por qué vender? Yo creo que nadie vende, porque es una... Pero sí, pasa, hay traspasos de un lugar a otro y así vienen trayendo desde Bolivia para Buenos Aires y entonces van haciendo... Este día, por todo el informe que tengo, hace un par de años yo estaba en Bolivia y tenía una ONG que se llama Sardet hablando sobre este tema de cómo se vende la mercadería desde Bolivia para Buenos Aires. Se viene pasando mano tras mano, pero van dejando la secuela de algunos vueltos que dejan en tal lugar. Entonces, en todos lados hay... Aquí en la práctica, en Mario y Cristina, yo tengo muchos padres que se quejan porque los hijos ya no obedecen por consumir esta... los estupefacientes y a veces... Vendras también tiene lo que tienen los padres, una bicicleta, una moto, una radio, de lo que encuentre. En todos lados hay esto. En Potrillo, en... Hay a Mario y Cristina, en Santa Teresa, toda esa parte... Hay flagelo, hay flagelo sobre este tema. Y es lamentable eso. A ver, yo tengo entendido que los... la gente mayor, los dirigentes, los ancianos de las comunidades están muy preocupados por esto de que los jóvenes huichí están cayendo en la droga, ¿no? Tanto en el consumo como en la comercialización. Son reclutados por los vendedores de droga como mano de obra. Así es. Y eso es lo triste. O sea, la comercialización, como dije, está, pero cuando el muchacho llega a probar, porque... Y eso es lo más catastrófico y a la vez más... Se toca ronamente hablando. Se siente que cuando consume esa mercadería está a la altura de los actores que ven la tele que consume también esos. Y es algo triste, bueno, no que yo porque consume tal mercadería porque un actor famoso está consumiendo lo mismo que yo. y bueno, eso es lo que le lleva a la cabeza y se ponen a drogarse. Y si, bueno, si tanto hay estrellas, cantantes conocidos, se ponen a drogarse. Entonces, ¿cómo no debe ser? Está a mi alcance. Pero ese alcance después, cuando uno tiene más recursos, tiene que recubrirse una forma de conseguir. Y bueno, hasta ahora, gracias a Dios, no llegaron a matar como pasan a los aires que por unas pilas llegaron y matan a alguien. Acá todavía una, pero sí le están dejando a los padres, venden todo lo que se pueda vender para conseguir esa mercadería. Y después, cuando no tienen más plata, les dicen, bueno, podés hacerme un trabajito y yo te consigo. Entonces, los usan de mula, de traer y llevar o de vender también, digamos, de distribuidores. Sí, sí, eso sí hay. Esos están comunes vendieron. No, yo, algunos me cuentan diciendo, anoche hice un viaje, listo. Y tanto, no me dan dinero, no me dan, pero sí me dieron para vender y para consumir. Y como dije, es una moneda común y corriente en la zona y cuentan como es una mercadería común y corriente. ¿Podemos decir que ya esto llega a todas las comunidades y están en todas las localidades, incluso zonas rurales que uno hace 20 años no iba a pensar de que la droga iba a llegar ahí? No, sí, en todo lado está eso, porque un día me encuentro un cuerpo de inteligencia muy conocido de la zona diciendo, a los chicos les conviene más llevar porque llevar una mercadería de un lugar a otro le pagan tanto y ganan mejor que trabajando y además no hay trabajo para hacer. Claro. Entonces, es una suma importante para llevar una cosa de una hora de dos horas y ya tienen dinero suficiente para para sus gastos, para su vehículo, para su moto, o en bicicleta, o en mula, como sea. Es decir que el principal trabajo, el más rentable y el más accesible que tienen los jóvenes aborígenes en el oeste formoseño es llevar y traer droga. Exacto, es todo lo que hay es más fácil, es muy riesgoso, pero más fácil de conseguir ese trabajo. Y entonces, ellos recurren más eso, dicen, bueno, a la noche yo hago un viaje y ya tengo para un par de días y dinerito para la... Algunos lo hacen por su familia y otros sí, por supuesto, lo hacen para sus necesidades de comer y o también para divertirse. Y el viaje, los viajes esos, el Euterio, ¿hasta dónde son normalmente? Y son de tramo en tramo. Ellos tienen sus lugares de un lugar determinado y después se hará cargo de otra 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 diligencia, como decíamos antes en la época colonial, de secando la posta y sigue caminando esa mercadería. Claro. El dato que yo tengo es como digo desde Yacuía, Bolivia, llega hasta Buenos Aires y cuesta 100 veces más el precio desde ahí. Claro. Hasta Buenos Aires, así que entonces van pasando de mano en mano hasta llegar ahí. Increíble. Pero de esto nadie habla, ¿eh? No, no, no. Esto lo decís vos, el Euterio, y sos el único prácticamente que se anima a decirlo y los demás se callan. Yo no lo escucho de ningún referente, ningún diputado, ningún intendente, nadie dice eso. No, por eso me lo recuerdo también de que quiere saber Ojos Vendados se llama el libro de Andrés Oppenheimer, de un periodista que trabaja en CNN, no sé. Sí, sí, sí. Disculpe que el nombre de la cadena. Sí, sí. Y, bueno, ese libro está ahí también, habla de nuestra provincia cómo llegó el flagelo. No es porque yo quiero hablar por hablar, sino que es así la cuestión. Y la realidad de nuestra zona es de esta forma uno percibe, lo palpa, la cruza con uno y conversa, dice, esta es mi fuente de trabajo, digo, mi fuente de ingresos para poder conseguir un pan de diario, porque otra alternativa de ingresos no tenemos. Y yo entiendo, yo entiendo, y, yo entiendo, pero a veces miramos, yo, el caso mío, el personal mío, cuando se habla de la política del tribunal conveniente, me pone un poco más histérico porque agarra un pobre perejil que lleva diez o dos píldoras y lo llevan preso. Eso es lo que a mí me... Totalmente. Me pago de gracias. Totalmente. Gracias, gracias a Eleuterio, gracias por tu testimonio. Un placer, doctor.